Bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Medicina y algo más podcast y estamos iniciando el año 2024, así que feliz año para todos, y esperamos que este año sea lo mejor para ustedes en cuanto a salud, prosperidad, trabajo, familia, todo, es nuestro deseo aquí, lo que estamos compartiendo el día de hoy en este podcast, que es nuestro invitado José Octavio Izea, el doctor José Octavio Izea, ya conocido por ustedes, es médico cirujano, graduado en la Universidad Central de Venezuela, tiene especialidad en Medicina Interna, posgrado que hizo en el Hospital Universitario de Caracas, él es asistente extranjero del Servicio de Reanimación Médica del Hospital Cochin de París, Francia, además es profesor asistente de Medicina del Hospital Universitario de Caracas, fellow de Medicina en Boston University, fellow del Colegio Americano de Medicina de la Asociación Americana del Colegio Americano de Médicos, del Colegio Americano de Médicos de Tórax, es consultante de Medicina Interna y Enfermedades Respiratorias en la Política Metropolitana, y finalmente es neumonólogo del Centro Médico Docente de la Trinidad y codirector de la Universidad de Terapia Intensiva. Así que, bienvenido José Octavio, nuevamente a Medicina y Algo Más Podcast, y vamos a hablar hoy sobre, ya yo le dije a José Octavio, estábamos hablando previamente, yo inicié un ciclo sobre prevención y cáncer, y hoy vamos a hablar con él sobre prevención y cáncer de pulmón, José Octavio. Bueno Alejandro, gracias por tenerme en tu excelente programa, y para mí es un placer estar contigo, eres mi amigo y además eres una persona muy inteligente y me contenta mucho que difuntas información de interés para toda la comunidad médica y no médica. Así que abrazos y feliz año también para ti desde aquí de Caracas. Gracias. Entonces, mira, vamos a empezar, lo primero es, dentro de todos los tipos de cáncer, ¿qué lugar ocupa el cáncer de pulmón? Hablando de todos los tipos de cáncer. El cáncer de pulmón es la primera causa de cáncer en el mundo entero, es por la, digamos, la cantidad de gente que fuma cigarrillos o que ha fumado cigarrillos. Representa cerca del 20% en Estados Unidos, un poco más, y representa una mortalidad cercana al millón y medio de personas al año que mueren y con una prevalencia, con una presencia de cerca de dos millones, un poco más alta en los hombres que en las mujeres. Se ve más que todo en la gente que nació entre el año 30 y el año 40, se asocia con consumo de tabaco básicamente y la incidencia es mayor en la medida en que uno envejece. De tal manera que es una enfermedad que se puede prevenir, hay que prevenirla desde temprano, pero produce alta mortalidad, alto consumo de recursos, mucha discapacidad y mucha comorbilidad también, porque en el cáncer de pulmón hay otras enfermedades que concurren o coinciden con el cáncer de pulmón, haciendo pues que la mortalidad se incremente. Bien sea por enfermedades asociadas, bien sea asociados al tratamiento que se impone y produce mucha incapacidad respiratoria y muchos recursos que se consumen. Ok. Ahora la pregunta siguiente es, ¿es posible prevenir el cáncer de pulmón, José Octavio? Fíjate, uno de los problemas que hemos discutido es el problema de la adicción a la nicotina, porque la adicción a la nicotina empieza a temprana edad, se ve ahorita con los vapeadores, cerca de 11, 12 años ya los muchachos comienzan a vapear y es una manera de transitar al cigarrillo de combustión de tal manera que lo que se vio en una época de que había reducción de la incidencia de cáncer más o menos en el mundo entero, tenemos que esperar las próximas décadas a ver qué pasa con el cigarrillo electrónico. Pero uno de los problemas de la adicción a la nicotina es que la gente se engancha con el consumo de buffers o giran a consumo de combustión y el cigarrillo de combustión pues genera, es alto, tiene alto poder carcinógeno, no solamente en el pulmón sino en la lengua, en la boca, en la vejiga, en el estómago, de tal manera que es un problema. Quizás volvemos a insistir en eso, el determinante más importante en prevención es no fumar. Yo diría que es lo más importante no solamente para el cáncer, para enfermedad pulmonar a la justicia crónica, sino aún para enfermedad ateroesquerótica y cardiopatía isquémica. De tal manera que creo yo que es prevenible con campañas destinadas, sobre todo a los jóvenes, a evitar que comiencen a volverse adictos a la nicotina y comiencen a fumar cigarrillos. Ok, entonces fíjate, dentro de las posibles medidas de prevención, vamos a hablar primero de lo que son las medidas de prevención primaria. Y dentro de esas están la toma de decisiones saludables con respecto al estilo de vida. Tú hablaste la primera, evitar el consumo de tabaco. Sabemos que esa es la, digamos, la piedra angular de la prevención del cáncer de pulmón, ¿verdad? Hay algunos factores quizás que no pueden ser manipulados o corregidos con la cara genética. Digamos, hay infinidad de mutaciones de oncogenes para producción de cáncer de pulmón y puede haber una variante genética heredada porque la incidencia de cáncer de pulmón es mayor en la gente que ha tenido cáncer de pulmón en las generaciones precedentes, en los ancestros. Pero es muy importante también la exposición, la exposición, por ejemplo, a biomasa, que se ve aquí en los países del tercer mundo con la exposición al carbón y a la quema de madera para calefacción o cocinar. Eso es la contaminación con radón, que es un derivado del uranio, que puede existir de manera imperceptible porque no se ve, no se huele, sobre todo en construcciones o donde existe manipulaciones de roca o de material profundo en la tierra. Eso es importante. La exposición a sustancias derivadas de los hidrocarburos, las personas que trabajan en minas, las personas que trabajan con coque, los que trabajan en industrias del diésel, los pacientes que han recibido medicina nuclear por radioterapia o en sitios como Fukuyama o los derivados terribles de Hiroshima y Nagasaki, que la radiación generó o sigue generando problemas porque la radiación permanece a través del tiempo. Es importante también el consumo, sobre todo de carnes muy cocidas y de frituras, eso se sabe, y quizás también probablemente la obesidad, la enfermedad pulmonar auténtica crónica que va asociada a cáncer, a tuberculosis y sobre todo también la falta de actividad física y la falta de consumo de plantas, de vegetales crudos. Las crucíferas probablemente tienen acción protectora, pero no las vitaminas en póster ni en cápsulas, sino las vitaminas derivadas de los crucíferos, de los vegetales que debemos consumir con regularidad, eso es importante. Ahora bien, fíjate, uno de los modos de prevención, en cuanto tú hablaste de todo eso, es estilo de vida, cambio de estilo de vida. O sea, se ha asociado el cáncer de pulmón con el consumo de marihuana, con el fumar marihuana, porque incluso el humo de marihuana contiene alquitrán dentro de sus ingredientes, y el alquitrán sabemos que es un ingrediente que es cancerígeno. No así la nicotina, pues, que es la que engancha a la persona, la que es adictiva, aunque tiene problemas, causa problemas cardiovasculares, como sabemos. Pero, ¿qué tal el consumo de marihuana y cáncer de pulmón? Fíjate, el punto ahí es la, digamos, la cantidad de humo que se inhala, porque quizás habría que ver las estadísticas, la marihuana tiene cancerígenos en la combustión, porque, sobre todo en la combustión, yo no conozco de otros medios, gomas o tortas o aliños de alimentos, eso no lo sé, pero lo que sí se sabe es que, en la medida en que usted utilice cigarrillos de combustión o de marihuana con mayor frecuencia, porque un problema del tabaco es que un paciente se puede fumar 40 cigarrillos diarios, la concentración de alquitrán, de benzopireno, de todos los metales que tiene, y la sustancia cancerígena es altísima, en un individuo que se ponga 40 cigarros, cigarrillos diarios, o bien el equivalente en cualquier otro aditamento, bien sea pipa de agua, o pipa, o tabaco de habano, o inclusive cigarrillos que se inhala, o que se, o que tabaco que se inhala, o que se, o que se mastica, pero yo creo que depende también de la intensidad del consumo de marihuana, y también de dónde viene la marihuana, cuál es la pureza, cómo se procesa, qué tiene de aditivo, porque eso es otro problema, que uno no, al ser mercados clandestinos, sobre todo en países del tercer mundo, no se sabe realmente lo que la gente consume, y puede haber también adulteración, que genera la posibilidad de que haya sustancias cancerígenas, que no se han detectado, en sitios donde la marihuana está permitida, pero yo creo que depende también de la cantidad, mayor cantidad de cigarrillos consumidos, bien sea de tabaco, o de marihuana, probablemente la relación es con el cáncer. Sí, lo otro que tú hablaste, en cambio de estilo de vida, como medida de prevención, es mantener un peso saludable, José Octavio, porque se sabe que la obesidad, es un factor de riesgo, para 13 tipos de cánceres, y aunque no está mencionado, inicialmente el cáncer de pulmón, hay algunos autores que han descubierto, que un índice de masa corporal más alto, se asocia, o se ha asociado, no de manera lineal, a cáncer de pulmón, pero se han encontrado una asociación, entonces, ¿qué hay de cierto en eso, y cuál sería la recomendación en este caso? Bueno, yo creo que la, digamos la, uno como médico, le dice a los pacientes, que mantenga actividad física, que no fumen, que consuma alcohol, porque el otro problema, probablemente es el alcohol también, pero, como la ingesta de café, probablemente, el alcohol y el café, van asociados en fumadores, a consumir mayor, entonces son factores de confusión, pero yo sí creo que, el ejercicio, la actividad física, el alimentarse bien, otro punto muy importante, es el dormir, el dormir bien, porque, digamos, el, cuando la gente tiene su presión crónica, de sueño, cuando la gente no duerme, es uno de los problemas, que se ve, en la población general, en donde cada 20%, 25% de la gente, tiene mala calidad de sueño, y en las, y cerca de 12, 8, entre 8 y 12% de los pacientes, pueden tener amnastructiva, tienen estrés, oxidativo durante la noche, de tal manera que, aunque hay muchas cosas, que no se conocen, uno sí sabe, lo que es bueno, para la salud, digamos, el ejercicio físico, el no fumar, el mantener un peso adecuado, el comer bien, el dormir bien, el pensamiento, porque no solamente, es la, digamos, el, la caparazón de uno, sino, es cómo usted alimenta la mente, de qué la alimenta, de qué, de qué, qué pensamientos tiene, porque a veces, el estrés, y eso existe, en la, en la psiconeuroinmunología, uno sabe que, individuos sometidos a estrés, intenso, o a pérdidas, o a, o a un camino, en la vida, que se le troncha, por cualquier circunstancia, genera, una serie, de respuestas inmunológicas, que pueden producir cáncer, también, si eso se acompaña, de otros factores, como, como los que vimos, en cuanto al, al mantenimiento, de la salud, pues, la posibilidad de cáncer, en cualquier área, cualquier parte del cuerpo, puede ser mayor. Ok, lo otro que mencionaste, José Octavio, fue la dieta, y ciertamente, pues, ya tú mencionaste, lo que, lo que es recomendable comer, qué no comer, como son las comidas rápidas, las comidas que son, que tienen muchos aditivos, que también, de paso, pues, tienen riesgo cancerígeno, pero también, también se menciona mucho, la vitamina, el complejo B, pues, lo que es la vitamina B6. Y la otra cosa, fíjate, hay un estudio, donde, donde dieron, el suplemento, el paciente de fumadores, dieron suplemento de besta caroteno, y no hubo reducción, de la aparición de cáncer, en, digamos, en, en, en el seguimiento. Si es muy importante, es muy importante, eh, hacer despistaje de cáncer, sobre todo, en los fumadores, haciendo tomografías de tórax, de baja radiación, en los estudios que se han hecho, se ha determinado, que, si se hacen, cada cierto tiempo, tomografías de tórax, de baja irradiación, el, los pacientes pueden, eh, mejorar el pronóstico, en relación a cáncer, cuando lo tuvieran, porque la detección, del cáncer, en etapas tempranas, produce muchísimo, muchísimo mayor sobrevida, es decir, no es lo mismo, operar un cáncer, eh, en un hallazgo incidental, en una reafía de tórax, donde ve una lesión, de un centímetro, y es un cáncer, a, a, como aparece, el cáncer del pulmón, que, usualmente, es, en, en periodos avanzados, estadios avanzados, tres o cuatro, donde ya hay metástasis, que hay afectación, extra pulmonar, y donde ya, lo que se puede hacer, es muy poco, de tal manera que, como para todas las enfermedades, la mejor, medir la prevención, una cosa importante, también que no hablamos, es del asbesto, el asbesto, ha sido ya retirado, de muchísimas partes, en el mundo, pero, en, en fábricas de frenos, de, de, bragges, en Venezuela, todavía tenemos estructuras, con asbesto, y el asbesto, no solamente, es directamente, la relación, sino que puede andar en la ropa, y puede llevarse a la casa, de tal manera, que es muy importante, la, en la, en el estudio epidemiológico, del paciente, pues ver si, si hay exposición, asbesto, o habido, y la otra cosa, muy importante, es el humo de tercero, que, que no lo hablamos, pero el cigarrillo, no es solamente malo, para que lo usa, sino para, al que está expuesto, sobre todo, estaba revisando, la cuestión de los niños, un niño, de, de dos, tres años, en un, en un ambiente, donde el papá fuma, está expuesto al humo, y uno le pregunta, después al paciente, a los, cuarenta años después, bueno, usted fumó, no, no, yo nunca he fumado, doctor, ajá, pero, hubo la exposición del padre, de, 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 segunda mano, humo de segunda mano, y resulta que ese humo, puede ser tan perjudicial, como el, el humo del cigarrillo, que está utilizando, el, el, el padre, o el, la persona cercana, si es importante recordar, en relación también al, a la prevención de, cuando uno ve la historia del tabaco, y creo que lo conversamos también, ya en el, en la, en la década pasada, para 1920, 1930, los cirujanos en Estados Unidos veían, que aumentó la incidencia del cáncer pulmonar, y hubo el boom del tabaco, a principios de siglo, cuando se, industrializó, y se democratizó, llevó todo el mundo del tabaco, y el cirujano general, no habló, sino hasta el año 64, 65, donde, advirtió, que el, que el cáncer de pulmon, podía tener relación con el tabaco, y fíjate que en Venezuela, por ejemplo, los, 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 emblemas de no fumar, está prohibido fumar, el cigarrillo produce cáncer, tiene 11 años nada más, y tenemos más de, más de 100 años de historia del tabaco en el mundo, de tal manera que, vamos a seguir viendo mucho cáncer de pulmón, porque, la gente sigue fumando, en países asiáticos, la, la, 20, 25 por ciento de la gente sigue fumando, si bien es cierto, que ahorita hay, hay, eh, penalidades en, en dinero, o, o con, digamos, estigma, eh, social de fumar, la gente sigue fumando, y, y el problema es ese, que, que se tiene que evitar, el, la adicción a nicotina, a temprana edad, y eso debe ser, política de los colegios, y, y de los liceos, en donde a los muchachos, se les enseña el daño de, de, de fumar. Fíjate, otra, y, y de repente a los, a los oyentes les va a parecer un poco extraño, que hablemos de esto, pero es importante mencionarlo, es evitar los comportamientos riesgosos, en cuanto al sexo, sexo seguro y saludable, pero, ¿por qué lo digo? Y, y, e incluso cuando se consume sustancia, pues, no compartir las agujas, para prevenir, enfermedades transmisibles, como el VIH, porque se, el VIH se ha asociado, a cáncer de pulmón, se dice incluso, que el riesgo, es casi el doble, de los pacientes con VIH, y cáncer de pulmón, que no puedes hablar sobre eso. Bueno, fíjate, una cosa es cierta, es, es la, la, la relación de VIH con tuberculosis, la, la, la existencia de tuberculosis, cuando el, el CD4 está por debajo de 200, es altísima, y, y hay una relación directa, entre tuberculosis y cáncer de pulmón. Yo creo que, cuando uno ve la, la inmunología de, del comportamiento de la célula tumoral, que, que, que tiene inteligencia, por ejemplo, fíjate tú, cómo evaden la respuesta inmunológica, y, de hecho, las terapéuticas ahora están destinadas a activar, eh, digamos, mecanismos muy específicos, o mutaciones muy específicas, en adenocarcinoma, para que un, anticuerpo monoclonal, o, o una sustancia, que promueva inmunidad, destruya la célula tumoral. El, en el HIV, hay una, desasistencia total, de la, de la respuesta inmunológica, inmunológica, y, por ejemplo, el, el linfoma, es mucho más frecuente, el, 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 el sarcoma de Kaposi, es mucho más frecuente, la presencia del carcinoma, epidermo, hoy es mucho más frecuente, el BPH, es más frecuente, las enfermedades, de transmisión sexual, como sífilis, glenorragia, eh, todas esas enfermedades, de criptoporidiosis, neumocitis carini, tienen que ver con inmunidad, de tal manera que, en cualquier, enfermedad, que afecte, el sistema inmunitario, la posibilidad de cáncer, es mayor, ¿por qué? Porque no existe la, la vigilancia inmunológica, que debería existir, en un indio normal. Perfecto, ahora fíjate, lo otro que tú adelantaste, es, como medida de prevención, es evitar factores ambientales, tú hablaste del radón, hablaste del asbesto, eh, ahora, este, qué tal, de, y qué nos tienes que decir, sobre el talco, el talco en polvo, y además, acerca de la contaminación ambiental, José Octavio, porque la contaminación ambiental, también es un factor de riesgo. Volvemos al calentamiento, y a todas esas cosas, fíjate, el, el problema, una de las cosas, que se ha visto aumento de cáncer, es en el sílice, todo lo que viene de la, de la arena, del, de la cerámica, los trabajadores de cerámica, los trabajadores de, que trabajan con, con, con cadmio, o con, o con, arsénico, con cromo también, cromo, que es lo que tiene, por cierto, los, los wires, de los cigarrillos electrónicos, que tienen metales pesados, que el fabricante, no lo anuncia, pero el calentamiento, del, del, de la, de la guaya, de que calienta, el cigarrillo electrónico, puede tener cambio, puede tener molibdeno, puede tener cromo, puede tener, eh, manganeso, puede tener cantidad de metales, que pueden existir allí, y que, no solamente es la glicerina, o el glicerol, lo que se, lo que se inhala, sino que hay sustancias, que van en el vapor, que no, que no son nombradas, por el fabricante, pero obviamente, que la, la, la silicosis, tiene que ver con cáncer de pulmón, y hay, el problema de la, de la vida, o de la contaminación, es que hay muchísimas partículas, que no se ven, como las, las partículas de, de 2.5 micrones, que se inhalan, que son producidas por, por la contaminación, atmosférica, eh, generada por el consumo, de, de combustible fósil, que no se ve, el diésel, eh, lo, la, la exhaustión de los vapores, en los tubos de escape, la, la, la falta de, control, eh, en la, en la emisión del, del, de los gases de la combustión, porque, fíjate tú, que los alemanes tuvieron un problema, con la Volkswagen, hace, hace tres o cuatro años, que alteraron la, la, eh, la determinación de la emanación, de los gases, porque no hicieron los controles, en Europa, y hubo, una, una, multa, de, de, millonaria, a la volvaje, porque, porque, probablemente alteraron, el resultado de los gases, pero imagínate tú, en, en países del tercer mundo, de, no hay ningún control, del humo, de los gases, que se, que se eliminan, por los, por los, por los automóviles, y el otro punto, es la congestión humana, porque, tú también tienes que tener, un ambiente, cercano a árboles, a, a, a sitios verdes, a, creo que son seis metros, de, de áreas verdes, por cada individuo, y, y resulta que nosotros tenemos aquí, en Caracas, un área de densidad, donde vive una persona, por metro cuadrado, hay diez mil metros, y viven diez mil personas, como es el, en el barrio José Félix Ríos, de tal manera que, todo eso produce, el otro punto es, que la pobreza, aumenta el riesgo, de cáncer de pulmón, probablemente también, porque el aumento, el consumo de tabaco, es mayor, y porque el despistaje, de cáncer, es mucho más, eh, difícil, inaccesible, es decir, aquí, donde existe, una campaña, de control, de cáncer de pulmón, eso no se hace aquí, como en, como en, como en otros sitios, donde tú tienes un paciente, que fuma, y acá, tanto tiempo, donde el médico, y el seguro social, o el departamento de salud, del país, le, le da cobertura, al seguimiento, y entonces, el paciente puede tener, una calidad de vida, muchísimo mayor, que, que, que obviamente, tiene que ver, con la civilización, y el desarrollo, de los países, pero yo sí creo, que, que, obviamente, el, la dieta es importante, la, el ambiente, donde crece, es importante, la contaminación, de, de, que existe, en la, en la atmósfera, y existe, todos esos radares, que, 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 están en el espacio, que determina, la, la, el grado de contaminación, pero es contaminación general, a ti te dice, Venezuela es un área segura, un área segura total, pero, qué pasa, en las grandes barriadas, en las grandes concentraciones, en los barrios de Caracas, donde la, densidad demográfica, es altísima, ahí es donde está el problema. Ok, ahora fíjate, yo voy a mencionar esto, y, eh, porque es otro, otro, es otro paso más, eh, y es lo que es, en algunos tipos de cáncer, existe, y quiero saber, si en cáncer de pulmón, también, hay la posibilidad, de lo que se llama, la quimio prevención, o sea, medicamentos, vitaminas, suplementos, etcétera, y, eh, mención especial, sobre los antiinflamatorios, no esteroideos, existe algún tipo, de quimio prevención, y, que nos puede mencionar, como, de, acerca de los antiinflamatorios, no esteroideos, bueno, como preventivos. No que yo sepa, yo, yo creo que, eh, que yo sepa, eh, no, bueno, que, que, a mi conocimiento, no, no, no tengo ningún, ninguna información, en relación, que los antiinflamatorios, o no esteroideos, sirvan para, para el cáncer de pulmón, la aspirina, ha habido controversia, pues la aspirina probablemente, sirve para evitar, el cáncer de colon, son, eh, es, es controversial, no, no hay nada claro en eso, porque a veces, los, los hallazgos son, los datos son muy marginales, pero, eh, yo sí creo, por ejemplo, por ejemplo, en relación con la vitamina D, los pacientes que tienen niveles bajos, de, de hidrocolecalciferol, en la sangre, por debajo de 25, microgramos, eh, esos pacientes pueden, reducir la incidencia, no solamente, de enfermedad pulmonar, sustitiva crónica, y probablemente, de cáncer de pulmón, si, esos niveles de vitaminas D, eh, que se optimizan, no, tengo tampoco, ninguna información, ni voy a dar ninguna recomendación, del uso de vitaminas, de excepto, que la gente coma, lo del arcoirio, o sea, comer, vegetales, comer, eh, frutas, que sea roja, que sea verde, que sea amarilla, eh, que coman, que coman, eh, nueces, que coman granos, que coman sopa, que, que tomen vegetales crudos, esa sería, digamos, si, si existen algunos químicos, están allí, en, en los alimentos, que es lo, lo digamos, lo más fácil, lo más barato, de ingerir. Ok, ahora fíjate, vamos a pasar al, al próximo paso de prevención, que es lo que se llama, las pruebas de detección temprana, eh, en el cáncer de pulmón, entonces fíjate, aquí hay varias cosas, tenemos las pruebas de imágenes, que son, por ejemplo, la tomografía, eh, de bajas dosis, la citología de esputo, el PET scan, la broncoscopia, entonces fíjate, lo primero es, ¿quiénes se deben hacer, este tipo de pruebas de detección, y quiénes deben hacérselo, a más temprana edad, y más frecuentemente? Fíjate, yo creo que, o sea, digamos lo que hacemos, lo que, lo que, si, si me preguntas, o sea, ¿qué te parece a ti? Bueno, yo, yo pienso que todo paciente, fumador, debe tener, una radiografía de tórax, y unas pruebas de función pulmonar, ¿por qué? Porque, las pruebas de función pulmonar, determinan, el grado, de obstrucción, de la vía respiratoria, si nosotros conseguimos, que el, que el volumen de espiral, primer segundo, en un paciente, tiene, cincuenta y cinco, sesenta por ciento, y es un fumador, y probablemente, usted en la radiografía, no le consigue nada, probablemente ese paciente, yo le hago una tomografía, para ver, si tiene, alguna imagen, ¿por qué? Porque, de repente, usted puede tener, una imagen de, un centímetro, diez milímetros de diámetro, y esa imagen puede ser, neoplástica, y cuando usted tiene esa imagen, y usted le hace un estudio, de control, en tres meses, y usted ve que la imagen, aumentó de tamaño, o se volvió espiculada, probablemente ese paciente, se salva, se cura, si ese paciente, va a una resección temprana, de tal manera que, yo individualizaría, el paciente, y diría, si este es un paciente fumador, ¿cuánto tiempo ha fumado? Si el paciente tiene más, un índice de veinte, o veinte paquetes años, o más, ese paciente, yo le meto la lupa, le hago una espirometría, le hago una tomografía, y probablemente, ese paciente, se puede controlar, cada año, o cada seis meses, obviamente, hablando con el paciente, y explicándole, la necesidad, de que el paciente, tiene que dejar de fumar, utilizando, los medios, habituales, parches de nicotina, o uso de bupropión, o uso de, sustancias que son, activan, activan, el receptor, nicotínico, a nivel del sistema límbico, y ayudan al paciente, dejar de fumar, como es la vareniclina, yo sí creo que es muy importante, la educación del paciente, porque nosotros lo podemos tener claro, pero los pacientes no, de tal manera, que eso sería lo que yo haría, es decir, hacerle la espirometría, hacerle el espistaje, con una tomografía, en estos pacientes, y, obviamente, aprovechar la consulta, para ayudarlos, a dar de fumar, porque a veces no es fácil, tampoco, la adicción a la nicotina. Igualmente, las personas, que han estado, o están, en contacto, con contaminantes ambientales, como tú dijiste, radón, este, el carbón, sí, que trabaja con derivados de diésel, todo eso, deben hacerse su espistaje, de manera temprana, y consecutiva, pues, ¿no? para hacer, porque hay que aclarar aquí, que este es un método, de prevención secundaria, ¿qué quiere decir? Aquí no estamos previniendo, como tal, el cáncer, lo que estamos tratando, es diagnosticarlo temprano, para que haya más posibilidades, de curar ese cáncer, y que el pronóstico, sea mejor. Esta es la idea, de este, de este tipo de prueba. Ahora te pregunto yo, las personas, que tienen una mutación genética, heredada, o tienen familiares, por ejemplo, padres que murió de cáncer de pulmón, o cualquier otro tipo de cáncer, por ejemplo, deben hacerse estas pruebas, de manera más temprana, y de manera más, frecuente. Sí, ahorita con la, digamos la, el cáncer de pulmón ha sido, ha habido una revolución, en los últimos 10 años, con toda la aparición de, de sustancias, que pueden alterar el curso del, o sea, nosotros lo hemos visto aquí, antes, un paciente se lava, etopósidos y platinos, y la expectativa de vida, era seis meses, con estadios avanzados, hoy en día se sabe, que si se consigue, es la mutación, del factor de crecimiento tisular, en un paciente que tiene un adenocarcinoma, y se manipula, desde el punto de vista inmunológico, ese paciente puede tener una expectativa de vida, cuatro veces más, o cinco veces más, que solamente con la quimioterapia, de tal manera, que eso es un mundo, infinito, de manipulación hormonal, donde los oncólogos, influyen, pero yo diría que, si es mandatorio, en todo paciente, que tiene un ancestro, con cáncer de pulmón, obviamente, visitar el médico, hablar de ese antecedente, y que el paciente pueda ser, orientado de la manera más adecuada, porque, insistiendo en lo mismo, no es, no es igual, un paciente, que uno lo pueda ver, con carcinoma incipiente, que tener un tumor avanzado, eso es raro, pero si se hace de pitaz, y se hace de seguimiento, es mucho más fácil conseguirlo, de manera precoz. Aprovechando esto, ¿qué nos puedes decir entonces, de los marcadores tumorales, y de las pruebas genéticas, de lo que son los, lo que son los, las mutaciones genéticas heredadas, como prevención, y quiénes deben hacérselas? Fíjate, yo creo que ahí, el punto está en lo siguiente, no es, no es buena práctica, pedir marcadores tumorales, en pacientes, que no tengan tumores, porque después, en un paquete, usted le pide un CA19-9, o un TGN ocasional, un millonario, o un CA125, entonces, llega la información, porque el anticuerpo, está alto, el antígeno está alto, y usted no encuentra qué hacer, de tal manera que, todo paciente, que tenga cáncer de pulmón, que pueda ser biopsiado, a través de broncoscopia, o a través de, de toracotomía, o a través de, 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 de videotoracoscopia, eh, asistida, eh, esos pacientes, deben hacerle despistaje, de factores de, de mutación, en la muestra tomada, cuando es adenocarcinoma, y también se puede hacer, un paneo de la sangre, o sea, la sangre puede determinar el DNA, y la alteración genética, y puede ayudar, en el, en el tratamiento coadyuvante, del paciente, que, que probablemente, puede ir a, a cirugía, con, con quimioterapia, o a cirugía, con inmunoterapia, o a inmunoterapia, con quimioterapia, eso dependerá, de la mutación, porque hay muchísimas, variantes, de mutaciones, en los, en los tejidos, que, que se toman, para biopsia, pero bueno, eso está adelantado, se han visto pacientes, que se han tratado, con, con medicamentos, inmunomoduladores, y, y estos pacientes, tienen una sobrevida, muchísimo mejor, inclusive, en pacientes, que tienen cáncer avanzado, cuando se comparan, con quimioterapia, o radioterapia, como era antes, pues hace 10, 15 años, pero, ¿y quiénes deberían hacerse, esas pruebas? Los pacientes, bueno, es, es obligación del médico, en la, en la biopsia, solicitar, en la inmunohistoquímica, a patología, solicitar, la determinación, de mutaciones, en la muestra enviada, sobre todo, mutaciones, el receptor, de tirosinquinasa, que tiene que ver, con la, con el desarrollo, del tumor, que el tumor, es, es muy inteligente, el tumor, tiene muchas, capacidades, de, de perpetuarse, de ser inmortal, entonces, muchas veces, la, 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 el tratamiento general, radioterapia completa, aquello que veíamos nosotros, que los pacientes, se aplaciaban, y, no tenían glóbulos rojos, ni glóbulos blancos, eso ya, ha pasado a un segundo plano, y ya la terapia, es mucho más, específica, evaluando, la mutación, que el tumor tiene. Ok, ya para, este es el penúltimo, eh, punto que vamos a tocar, que es, el control, de las enfermedades crónicas, como medida, de prevención, en este caso, las personas, que sufren de enfermedad, pulmonar crónica, pues ya sea, enfisema, o bronquitis, pues, se sabe que, de por sí, estas enfermedades, son un factor de riesgo, para cáncer de pulmón, entonces, cuán importante, es controlar, ese tipo de enfermedades. Hay un doctor, que se llama, Miguel Digo, que está en Harvard, egresado de la Universidad Central, y es un querido amigo, pues, y tenemos reunión con él, cada dos semanas, y él hizo una cosa, que se llama, el disesomo, o sea, como el, el cuerpo de la enfermedad, es decir, qué tienes tú en el centro, y qué fueras tienen alrededor, que alteran, el devenir, o el pronóstico del paciente, entonces, volvemos a lo mismo, acuérdate que los griegos decían, mente sana y cuerpo sano, tú no puedes tener un cuerpo sano, con una mente enferma, ni una mente enferma, con un cuerpo sano, claro, es un ideal griego, muy difícil, porque, te acuerdas, que en una época, que en una época, uno decía, ¿qué es la salud? La salud, el estado máximo, de, de bienestar social, económico, corporal, y quién tiene eso, de tal manera, que una cosa, es el ideal griego, y otra cosa, es la realidad, pero nosotros, como médicos, tenemos que acercarnos, a darle al paciente, lo que el paciente, digamos, en, siempre se lo digo, de los estudiantes, los problemas, de los pacientes, es cómo, nos los explica, para nosotros, cómo poderlo ayudar, entonces, qué diría yo, si el paciente, tiene enfermedad pulmonar, justicia crónica, un factor de riesgo, para cáncer, de pulmón, se debe tratar, ¿cómo se debe tratar? Con rehabilitación, con medicación, y con, reducción del hábito de tabaco, igual que un paciente diabético, igual que un paciente obeso, igual que un paciente, que tenga amnia obstructiva, de tal manera, que, es muy importante, el tratar, la, comorbilidad, cuando, cuando uno ve, enfermedad pulmonar, obstructiva crónica, lo que más se acerca, a la muerte, es la ansiedad, lo que más se acerca, a la muerte, es la ansiedad, y lo que más se acerca, también a la muerte, es el cáncer de mama, de tal manera, que el cigarrillo, el EPOC, la enfermedad pulmonar, obstrucción crónica, tiene cercanías, no solamente, con el carcinoma broncogénico, sino con el cáncer de mama, y, con la ansiedad, entonces, estudiar al paciente, de manera holística, ayudarlo, no solamente, porque, imagínate, uno le dice a un paciente, este tiene un cáncer de pulmón, y es una tragedia, entonces, así como acompañas tú, a los pacientes, que van a dar a luz, así, tiene uno que acompañar, a este paciente, para ayudarlo, en su devenir, en relación a su estado, del alma, a su estado psicológico, para poderle tratar la ansiedad, para poderle tratar la depresión, para saber que no todo está perdido, siempre hay esperanza, con el cáncer, no era como antes, que era una enfermedad inexorable, el paciente le ponía una cruz, y que se moría, hoy no, hoy sabemos que un paciente, puede vivir, tiene, hay suficientes elementos, para que el paciente, pueda tener, una calidad de vida, y acompañarlo, tratando la comorbilidad, cualquiera que fuera, sea diabetes, hipertensión, cardiopatía isquémica, fibrilación auricular, trastornos del sueño, insuficiencia cardíaca, gota, enfermedad hepática, cualquiera que tenga, que, 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 que padeciera, o que sea comorbilidad, con el tratamiento, acompañándolo, con el cáncer, y no olvidar la parte psicológica, que es muy, que es fundamental, pues, para el tratamiento del paciente. Bueno, ya para terminar, unas palabras finales, José Octavio, acerca de, medicina preventiva, versus medicina curativa. Bueno, yo creo que, quizás el mensaje, para los representantes, para los padres, es tratar en lo posible, porque a veces, es un problema, de imitación, de, si el papá fuma, o, o el amigo fuma, eso es una cosa, muy importante, también la, digamos la, es mucho más importante, para un niño, la influencia del amigo, que la influencia del hogar, pero, que, que se dé el mensaje, de que es muy importante, la vida sana, evitar, el consumo, de drogas, evitar el consumo de alcohol, evitar el consumo de cigarrillos, evitar el cigarrillo electrónico, ¿por qué? Porque los cigarrillos electrónicos, el Yul, y toda esa cantidad de minículos, que se venden libremente, reclutan niños, 11, 12 años, entonces esos muchachos, van a, brincar a cigarrillos de combustión, y, más tarde, más temprano, van a ver, problemas relacionados, no solamente con cáncer, sino, con otras enfermedades. Es muy importante, muchísimo más importante, la prevención, que el tratamiento de la enfermedad, es más barato también, porque el tratamiento del cáncer, no solamente es la medicación, sino el tiempo que se pierde, la hospitalización, los procedimientos, la cantidad de cosas que ocurren, paciente, tiene, tiene enfermedad, no solamente por el cáncer, sino por la quimioterapia, que se le pone, o por la radioterapia, que se le pone, o por la inmunosupresión, que entraña, la medicación, que se le, que se le suministra, de tal manera que, yo creo que, es muchísimo más importante, entender que la prevención, genera más ganancia, que los tratamientos, individuales. Esto es así, y lo otro, es recordar, que el vapeo, también, es mucho más riesgoso, porque, como se usa, el calentamiento, con carbón, ese humo del carbón, es incluso, más tóxico, que el humo del cigarrillo, y va acompañando, la inhalación, que se hace, entonces, no solamente, es el humo, de la combustión, del tabaco, sino además, el humo proveniente, de la combustión, del carbón, entonces, los fabricantes, tú sabes cómo son, ellos siempre, tienden a minimizar, no muestran las cosas, como debe ser, son lo que llamo yo, unos engañadores, de oficio, ellos, no muestran las cosas, como tú dijiste eso, en el cigarrillo electrónico, no se muestra, hay sustancias químicas, por ejemplo, los, los saborizantes, que le agregan, porque la nicotina, tiene un sabor, desagradable, entonces, esos edulcorantes, que le ponen esos, esos aditivos, son incluso, son cancerígenos, y son incluso, muy tóxicos, pero no se mencionan, entonces, ojo con eso, porque, el mensaje para los padres, es que, incluso, lo hacen hasta, para engañar, a los propios padres, porque como no huele, a cigarrillos, sino que huele a fruta, a lo mejor el padre, no se percata, de lo que, que el, que el, el muchacho, lo que está haciendo, es que está fumando, un cigarrillo electrónico, pues, o está, la otra cosa, Alejandro, es que, había una controversia, en relación a la nicotina, puede producir cáncer, pero, probablemente, la modificación, del receptor, de nicotina, a nivel del sistema límbico, la, porque hay varios receptores, eso también, puede, puede ser, un factor oncogénico, la otra cosa, es que, hoy en día, para fumarse un cigarrillo, todo el mundo, ve mal a una persona, que saque un cigarrillo, y lo prenda, tiene que salir a la calle, en cambio, el cigarrillo electrónico, un muchacho, puede meterse, entre el cuarto, se encierra, y puede pasar, toda la noche, vapeando, y no se sabe, no huele, no, no hay humo, entonces, bueno, hay una, hay una seguridad, de que, bueno, no, mi hijo está bien, pero está metido, entre el cuarto, a veces, es la situación, del juego electrónico, con el, con el que genera, el juego, el juego de, de video, de Nintendo, que genera adicción, es la dopamina también, combinado, con el uso, de, del VAP, pero el cigarrillo electrónico, que va generando, una concentración, de sustancias tóxicas, en donde está la acroleína, la, puede haber aceptado, leído, sustancia que se, metales pesados, que son cancerígenos, pero habrá que esperar, los próximos 20 años, como pasó con el tabaco, que pasaron 45 años, para que se hiciera, el warning, en la, en la, en la, opinión pública, y entonces, vamos a ver, esa epidemia, de problemas, generados, por los cigarrillos, electrónicos, dentro de la próxima década. Bueno, no me queda más, que agradecerte, José Octavio, nuevamente, tu presencia acá, estamos pendientes, para hacer un programa, que habíamos hablado, sobre, sobre el vaping, este, vamos a hacerlo, específicamente, sobre eso, para desentrañar todo, todo lo, lo que es la realidad del vaping, el cigarrillo electrónico también, porque yo creo que es bien importante, que la gente tome conciencia sobre eso, y, este, porque, es, también importante, que la gente esté bien informada, y no caer en las garras, de la desinformación, de todas estas, empresas, de la industria tabacalera, este, que es muy poderosa, pues tiene un lobby muy poderoso, es muy difícil, combatir contra ellos, pero bueno, hay que hacer, lo mejor, que nosotros podamos hacer, y eso está, la medicina preventiva. Bueno, Alejandro, un abrazo, y gracias por tenerme allí, y bueno, nos veremos pronto. Ok, gracias José Octavio. Gracias de tiempo, un abrazo.